Nuestra doctora, Rosario Sacieta, ha entrevistado a la actriz mexicana Francis Ondiviela, la recordada villana de esta novela. Sí, la viste. Obvio, como olvidada. La voy a marimar, claro, obvio. La villana ha estado con nuestra doctora Sacieta y nos cuenta su experiencia en este clásico de clásico de las telenovelas que la transmite el grupo ATV. Mujer, gran actriz, Francis Ondiviela. Bueno, nosotros sabemos que Francis ha participado en decenas de telenovelas. Ya es una cosa que uno dice, Francis, y ha hecho de mala, de villana, de buena, de inocente, de malvada, de perversa. El papel de Brenda caminando en esa novela marimar, señoras y señores, nos ha dado, nos ha traído con ese vestido negro, un vestido negro que caminaba. Estiva, por aquí, por allá. Muchísimas gracias, Rosario. Qué bonito, qué bonito. Gracias por tus palabras. Me llegan al corazón, al alma. Hoy, en este año, 2023, quiero preguntarte qué representó para ti, qué representó para ti y para tu carrera esa telenovela. ¿A proponerte un negocio? No me digas. Un negocio un tanto sucio, como son muchos negocios. ¿Y crees que lo voy a aceptar? Estoy segura. ¿Por qué? Porque te voy a pagar bien. ¿De qué se trata? De Renato Santibáñez. Era un personaje enigmático, pero lo más enigmático de Brenda. Es muy poderoso. Y amenazó a Bernardo con llevarlo a la ruina si no regresas al club. Fue la transformación, o sea, cambiarme de rubia a ese pelo oscuro, más todo ese vestuario negro que todo el tiempo, todo eso fue idea del señor Valentín Pince. O sea, fue de que le pones el pelo negro, pero no era negro, pero era un castaño oscuro y se veía negro en pantalla. Entonces, toda esa cosa negra, danzando como que flotaba por el set, fue maravilloso y para mí fue maravilloso. Es magia, Brenda es como magia. Ya Neido, así se te quedó en el corazón, en el cerebro. ¿Averiguaste por qué vino Renato Vivir a Valle Encantado? No, no he podido. Y ahora menos creo que pueda. Trabajar con Talía es lo máximo. Siempre lo voy a decir, es de las mejores protagonistas con las que yo he trabajado. Es súper divertida, es compañera, pero divertida te digo divertida, porque de repente hay un silencio brutal en el set, porque estamos en el conteo algo concentrándonos y ella suelta una barrabasada que dice, ¿Es serio que acaba de decir eso? Y no puedes evitar no reírte de las barbaridades tan divinas y chistosas que dice. Entonces llegó con Talía y le dijo, no le vas a dar una, le vas a dar dos. Y Talía, ¡pum! Así, como dos. Y yo me quedé así también, como, ¿cómo que dos, Betty? Sí te va a dar dos, una para acá y la otra para acá. Que cuando dijeron cortiquera, llorábamos de la risa. ¿Por qué no se puede perder Marimar? Porque es una novela mágica, está llena de cosas lindas, de cosas hermosas, porque es una novela, sí será rosa y todo lo que ustedes quieran. Una novela que transmite amor, que está hecha con mucho amor y es una novela que, que vean, después de 29 años, sigue el público amándola, queriéndola, y de verdad hay muy buenos actores. Es una novela que la tienen que ver, porque la hicimos con mucho amor para todos ustedes. No hay más, ¿ah? Porque la actriz, la villana, se confesó y también ha revelado cómo salió adelante tras sufrir maltratos físicos, también psicológicos. Ahí, 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 la segunda parte. Trase que tú le diré chiquitito un mensaje a las mujeres maltratadas, a las que tienen miedo toda la gente. Ah, y se los va a decir, y esto lo voy a decir yo por primera vez, yo fui una mujer maltratada en su momento, muy maltratada, tanto física como emocionalmente. Sé que están asustadas, que tengo que reponerme ante esto. Sé que están asustadas, que tienen temor, que no saben qué hacer, y más cuando hay niños de por medio. Pero siempre hay una luz. Dios es muy bueno y está ahí con ustedes. Está con nosotras. No hay que dejarse. No hay... Yo sé que es fácil decirlo, pero es muy difícil tomar las decisiones. Y ya no solo por nosotras, las que tenemos hijos, por nuestros hijos, pero hay que tomar decisiones. Se puede salir adelante en medio de todo eso. Dirán, ah, qué fácil es decirlo. Y se lo dice, se los dice a alguien que en su momento vivió y sintió ese dolor, esa angustia, esa desesperación, en ese momento que pensaba que no podía salir adelante. Y sí se puede salir adelante. Y se sale victoriosa y se sale, vea, con mucha fuerza. Te agradezco muchísimo por este momento confidencial, compartido. Este testimonio. Porque tú no tienes, quizás, ni yo, ni tú, la mínima noción de lo que puede significar tu testimonio el día de hoy para tantas mujeres que ven la puerta abierta y no se atreven a salir. Quiero felicitar a ATV por estos 40 maravillosos años de estar ahí. Gracias, ATV, por este momento. Y me alegra muchísimo estar con ustedes en Marimar. Y a ti, mi querida señora Ley, que Dios te llene de infinitas bendiciones. Te abrazo a la distancia. Y a ti,